El presidente Hugo Chávez volvió a sorprender a los observadores. El pasado 15 de enero, durante la ceremonia oficial de rendición de memoria y cuenta, como se llama, ante la Asamblea Nacional de su país, el presidente Hugo Chávez, quien normalmente habla en un tono bastante beligerante, sobre todo cuando se refiere a la oposición, apareció con un tono opuesto, con un tono de conciliación, con un tono de pacificación, de tender puentes con los partidos de oposición, y esto llamó mucho la atención de tanto analistas venezolanos como personas en el exterior. Incluso llegó el presidente Chávez a proponer que cesen sus poderes especiales, los poderes que la Asamblea misma le otorgó el pasado mes de diciembre, mediante una ley habilitante y que tienen una duración de 18 meses, él prometió devolverlos, por así decirlo, en cinco meses, utilizarlos solamente durante cinco meses y que todo regrese a la normalidad constitucional en ese entonces. Aceptó, por ejemplo, también discutir ante la Asamblea lo que la oposición llama los regalos presidenciales, que son las donaciones cuantiosas que se presume o se sabe que el gobierno de Venezuela hace a sus aliados en otras partes del mundo. ¿Qué significa esto? Es lo que pone a pensar a muchos observadores, y esa pregunta la podemos dividir en dos. ¿Qué ha causado este cambio de actitud y qué significa este cambio de actitud para las perspectivas del régimen de Hugo Chávez? La causa de este cambio de actitud es difícil establecerla con claridad, pero sin duda hay ciertas razones que pueden haber llevado al presidente Hugo Chávez a pensar que no era este el mejor momento para tener una actitud beligerante. Primero, claramente se dirige ante una Asamblea que ya no está conformada únicamente por el oficialismo, ya tiene más de 90 diputados del oficialismo, pero también ellos conviven con más de 60 diputados de la oposición, lo cual le impide tener esa unanimidad que tenía anteriormente y que hacía que la Asamblea Nacional de Venezuela fuera vista por muchos casi como un apéndice de la presidencia. Entonces, es indispensable para él en este momento, aunque conserva una mayoría de 97 diputados, es indispensable para él empezar a hacer algunos gestos de aproximación y de conciliación. Por otro lado, su situación interna no es en este momento la más firme. La situación económica de Venezuela sigue deteriorándose, ya van dos años consecutivos de recesión. La inflación cerró el año en el 27%, es sensible para los venezolanos la caída en su capacidad de consumo. No se han solucionado totalmente las deficiencias del sistema eléctrico, cuya crisis ha sido solamente aliviada por el aumento de las lluvias. Entonces, el presidente y sus asesores saben que su situación interna, de todos modos, reviste una cierta vulnerabilidad. Además de eso, como sabemos muy bien, el soporte principal del gobierno de Venezuela, como lo ha sido de casi todos sus gobiernos, es el ingreso petrolero. Y aunque el precio del petróleo viene subiendo y tiene perspectivas de seguir subiendo en el presente año, es también cierto que la producción petrolera de Venezuela ha venido cayendo por la ineficiencia de la empresa estatal. Y se cree que esta tendencia va a continuar, por cuanto ha habido graves fallas en los planes de mantenimiento, no hay inversiones suficientes para mantener un buen ritmo de producción. Entonces, el ingreso petrolero, si bien viene favorecido por el aumento en el precio, viene golpeado por el descenso en la producción y por el descenso en las exportaciones. Pero finalmente, una reflexión que es tal vez la más interesante. ¿Qué significa este cambio de actitud para la estabilidad y para la sostenibilidad del gobierno de Hugo Chávez? Si lo analizamos en perspectiva con lo que ha sido toda su manera de gobernar. Nosotros podemos ver que esta un poco desconcertante mezcla entre tonos y decisiones y estilos autoritarios con ocasionales tonos de conciliación y la persistencia de algunos espacios democráticos y de algunos espacios para la libre expresión del disentimiento, le han dado oxígeno y estabilidad al régimen de Hugo Chávez durante varios años. Para la comunidad internacional resulta muy difícil calificarlo como un régimen no democrático cuando, por ejemplo, si bien se acosa a los partidos de oposición, de todos modos se permite que estos existan. Se persigue a los medios independientes, pero estos medios, muchos de ellos siguen existiendo y siguen siendo muy críticos del presidente Hugo Chávez. De modo que ese camino un tanto mixto que el presidente Chávez ha escogido para desarrollar su revolución ha sido uno de los factores que le ha dado estabilidad y que le seguirá dando estabilidad en el futuro. Por cuanto siempre va a poder decir él, como representante de su gobierno y sus defensores, que su gobierno es democrático, que cumple con los cánones democráticos al punto de que, por ejemplo, se hace un llamado a la conciliación con la oposición. Si eso se considera en el contexto de otros factores, como la economía petrolera, como la cada vez mayor politización de las fuerzas militares, es innegable pensar que, a menos que haya hechos que cambien las cosas en los próximos meses, este tipo de gestos le dan una mayor estabilidad al gobierno del presidente Chávez y a su proyecto político.